espérate ya le estan poniendo su collar para que su casa se pierde pero al menos uno le escucha ya que es un rajero y le gusta esconderse en huecos ella empieza ahora a mover su colita contenta porque ya se baño ese es un gusano lleno de pelo ahora se vuelve loca ella empieza a dar vueltas como un nago se vuelve loca después de cada baño increíble mira la sacude que tiene arena sacude que tiene arena que tiene que que tiene arena gracias a dios que no le da con meterse a la tierra porque si no hay pero si no estuviese revolcándose todo a lo mejor ese culito